...tienes o cuando tú te canses... ...muy bien... ...bueno... ...hola, bon día... ...me sale fácil, es igual en gallego que en catalán... ...después el resto ya se complica... ...bueno... ...cuando la gente de Comic Nostrum me propuso el... ...el hacer una... ...una charla durante las jornadas... ...dado que bueno, la exposición que venía era la... ...la de Ardalén, el último libro que publiqué... ...pues me pareció que podía... ...bueno, ser interesante el... ...que contase el... ...el proceso de... ...de elaboración, de fabricación del libro... ...que por un lado... ...no tiene nada de mágico, quiero decir... ...que nadie espere... ...de repente una clave... ...ahí oculta... ...ah, mira... ...de que no... ...al fin y al cabo hago lo que hacemos todos... ...echarle muchas horas... ...delante de... ...de la mesa y... ...y... ...muchos días seguidos... ...eh... ...haciendo lo que hacemos... ...pero al final... ...aparecen siempre pequeñas diferencias... ...pequeños detallitos... ...que muchas veces son... ...incluso... ...fruto de... ...de incapacidades... ...es decir... ...no es... ...no es tanto... ...que hayas llegado a una solución... ...especial... ...como que hayas... ...dado un rodeo... ...para... ...para conseguir... ...eh... ...evitar un... ...un problema con el que... ...con el que te habías topado... ...y... ...y... ...bueno... ...un... ...al final... ...eh... ...acabas viendo... ...pues una estructura... ...que es más o menos compartida... ...eh... ...por prácticamente cualquier persona... ...que se dedique a hacer... ...historieta... ...y... ...con una serie de peculiaridades... ...que a este... ...a esta altura de la película ya... ...pues llevo más de 30 años... ...haciendo cómic... ...pues acaban siendo muchas veces... ...manías... ...es decir... ...haces cosas porque... ...te vas convirtiendo en un maniático... ...y... ...porque vas tomando opciones... ...que no tienen más razón... ...que simplemente que son... ...las que a ti te funcionan... ...eh... ...bueno... ...lo primero que cuento siempre... ...es que a mí me dan mucha envidia... ...los colegas... ...compañeros y compañeras... ...que tienen ideas... ...eso me da mucha envidia... ...cuando llegas a tomarte... ...una cerveza... ...o has quedado... ...tal... ...o te ves en un festival... ...y de repente... ...te dicen... ...buah... ...es que... ...se me ocurrió una idea... ...una historia... ...y yo digo... ...ostia... ...pero eso cómo pasa... ...en qué momento... ...y yo me imagino a mí mismo... ...en la ducha... ...de repente... ...viendo la luz... ...y diciendo... ...buah... ...a mí eso no me ha sucedido... ...jamás... 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 ...jamás me ha sucedido... ...yo soy de cocina tradicional... ...quiero decir... ...de pote... ...una olla... ...y en esa olla... ...van entrando cosas... ...y se van cocinando... ...muy lentamente... ...otra metáfora... ...que descubrí hace poco... ...y que... ...me pareció magnífica... ...el recuerdo... ...lo tengo borroso... ...tiene coña... ...porque Ardalen es un libro... ...que habla de recuerdos... ...y de la memoria... ...el recuerdo... ...lo tengo borroso... ...y no fue hace mucho... ...tal vez fue... ...en un redes de Punset... ...es posible... ...y allí hablaban... ...de algo... ...que suena... ...así a chiripitiflautico... ...que... ...en no sé qué universidad... ...en Miscatónico... ...de no sé dónde... ...tal... ...esta gente... ...que se gasta dinero... ...en ese tipo de cosas... ...un equipo multidisciplinar... ...estuvo trabajando... ...durante no sé cuánto tiempo... ...para averiguar... ...no es una coña... ...y no os reáis... ...porque... ...vete tú a saber... ...si esto no va a solucionar... ...al final... ...pues algo gordo... ...como llegar a Marte... ...o... ...o la curación... ...de la calvicie... ...o sabe Dios qué cosas... ...bueno pues... ...cuál era el origen... ...de las pelusas de polvo... ...que hay... ...por las casas adelante... ...ves... ...se ríe... ...craso error... ...es decir... ...sabe Dios... ...para lo que puede llegar a servir eso... ...bueno... ...no es coña... ...científicamente... ...de hecho... ...no sé cómo se dirá pelusa... ...en... ...en mallorquín... ...en catalán... ...borra... ...sí... ...pues es parecido en... ...vamos mal... ...los castellanoparlantes... ...lo... ...lo pusieron más a tal... ...pelusa... ...porque en el centro... ...de toda pelusa... ...hay un pelo... ...sea humano... ...sea de... ...lo que... ...hay un pelo... ...es decir... ...el centro del universo... ...es un pelo... ...y a ese pelo... ...por pura física... ...se van... ...adheriendo... ...otro tipo de sustancias... ...y de materias... ...que tenemos por la casa... ...y... ...acaban conformando... ...la famosa pelusa... ...que está... ...en la más limpia de las casas... ...es decir... ...no nos... ...pongamos muy exquisitos... ...porque quien más quien menos... ...un día aparta una mesa... ...o corre una puerta y tal... ...y ¡uy! ...le aparece allí la pelusa... ...bien... ...pues yo descubrí... ...que así funciona mi cabeza... ...mi cabeza está llena de pelusas... ...y... ...y me pasa... ...como con las pelusas de la casa... ...que no las ves... ...hasta que de repente... ...son gordas... ...de repente dices... ...¡uy! ...una pelusa... ...a mí con las ideas... ...me pasa así... ...es decir... ...hay un pelo... ...que se me mete... ...que yo no soy consciente... ...de que está ahí... ...se le van pegando otras cosas... ...y de repente un día... ...ahí sí... ...que igual en la ducha tal... ...digo... ...ah... ...coño... ...mira tal... ...aquella idea... ...de tal... ...el fulano... ...que perdía el tren... ...y no sé qué... ...y no sé cuánto... ...y eso otro tal... ...y de repente... ...me doy cuenta que la pelusa... ...fue engordando... ...y entonces ya es una pelusa... ...ya es algo consistente... ...que lo puedo ver... ...y que ya le puedo llamar idea... ...pero claro... ...han pasado igual... ...dos, tres... ...esto que es el primer texto... ...que acabó... ...Generando Ardalena... ...es de 1993... ...y ahí se quedó... ...yo lo escribí... ...de hecho esta es la primera versión... ...pa, pa, pa, pa... ...un texto que yo no sabía... ...ni para qué iba a servir... ...en la que hablo de un... ...de alguien que vive... ...en las cumbres de la montaña... ...y que sin embargo... ...tiene recuerdos de... ...de naufragios... ...y de océanos y tal... ...sin haber salido nunca de allí... ...bueno, ya está... ...ahí se quedó... ...lo... ...lo pasé más o menos a limpio para tal... ...y lo perdí... ...esa es otra de mis constantes... ...en el método de trabajo... ...que es perder las cosas... ...que me imagino que también os pasará a muchos... ...entonces cuando la pelusa aparece... ...se inicia un proceso de varios días... ...de angustia... ...y además... ...muy tonta y muy absurda... ...claro que es... ...hostia... ...yo había escrito un texto... ...había escrito algo... ...joder... ...de un tipo... ...que estaba en la montaña... ...tal... ...porque de repente decidí... ...una historia sobre recuerdos... ...sobre memoria... ...o pues alguien que tenga recuerdos... ...que no puede tener en teoría... ...tal o sé qué... ...ah pues yo había escrito aquello... ...del náufrago tal... ...y me pongo a buscar... ...esos son... ...dos tardes enteras buscando... ...y que no aparece nunca y tal... ...y buscas las carpetas... ...te aparecen otras cosas... ...ah coño mira... ...este dibujo estaba bien... ...tal o sé qué... ...entonces... ...lo cambias de sitio... ...lo pones... ...estaba ahí... ...y lo habías perdido... ...entonces lo pones aquí... ...y quedará sepultado... ...debajo de cuatro cartas del banco... ...tal o sé qué... ...y lo vuelves a perder... ...bueno... ...en este caso... ...como podéis ver... ...lo encontré... ...acabé encontrándolo... ...bueno... ...a veces funciona... ...cuando no lo encuentras... ...siempre te queda la sensación... ...de que era la hostia... ...es que era... ...un testito... ...o un dibujo... ...había hecho un boceto rápido... ...cuando lo encuentras... ...te llevas la decepción... ...dices... ...bueno... ...estaba bien... ...pero... ...hay que trabajarlo... ...bien pues... ...yo... ...esta fue la pelusa... ...esta especie de... ...poemita... ...así extraño... ...en la que hablaba... ...de... ...de este tipo... ...y que... ...pues... ...un porrón de años después... ...aparece... ...eh... ...vuelve a reaparecer... ...ya... ...pegado a esas ideas... ...sobre una historia... ...sobre recuerdos... ...sobre... ...cómo construimos... ...sentimientos... ...a partir de recuerdos... ...que pueden ser fallidos... ...es decir... ...podemos estar... ...enamorándonos... ...de alguien... ...a partir de un recuerdo... ...que para nada... ...fue así... ...y... ...estar sublimando... ...pues... ...un encuentro... ...en... ...una playa... ...no sé qué... ...no... ...no fue una playa... ...fue allí... ...a la salida del metro... ...tal... ...no sé qué... ...o lo contrario... ...odios... ...hace un momento... ...me preguntaba... ...uno de los periodistas... ...no... ...que... ...haciendo Ardalén... ...qué... 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 ...qué cosas nuevas... ...y para mí descubrir... ...que es de perogrullo... ...pero... ...nuestra dependencia... ...de la memoria... ...para todo... ...incluso para lo sentimental... ...para querer a alguien... ...o para odiar a alguien... ...necesitamos la memoria... ...si tú no te acuerdas... ...cada vez que te encuentras con alguien... ...lo único que tienes es esa reacción... ...neuroquímica inicial... ...de atracción o rechazo... ...punto... ...pero para poder desarrollar el sentimiento... ...necesitas la memoria... ...necesitas acordarte... ...ese cabrón... ...que me criticó delante del jefe... ...que el otro día... ...vió que quería coger el ascensor... ...y le dio al botón rápido... ...tal... ...necesitas acortarte... ...de todas las putadas... ...para cada vez odiarlo más... ...y mira qué malo esta... ...y al mismo tiempo... ...manipular tu propia memoria... ...para eliminar lo positivo... ...porque igual... ...pues te invitó a un café... ...pero no, no... ...eso lo eliminas... ...porque necesitas... ...odiarlo... ...o lo contrario... ...mientras estás súper enamorado... ...de la otra persona... ...no le ves... ...ni que... ...se ducha poco... ...ni que... ...es un poco cretino... ...no, no... ...los defectos se obvian... ...manipulamos... ...nuestra memoria... ...para que se adapte... ...a lo que queremos... ...y sin embargo... ...tenemos una fe ciega... ...en nuestra memoria... ...claro... ...es nuestro sostén... ...entonces... ...descubrir todo eso... ...fue magnífico... ...a lo largo del... ...del proceso... ...no... ...y ya digo... ...es de perogrullo... ...claro... ...es cuestión... ...no hace falta ser neurólogo... ...lo piensan y dicen... ...ostia... ...pues es así... ...claro... ...bueno... ...pues... ...y esto no sé muy bien... ...a qué venía... ...el caso es que... ...una vez que yo... ...tengo la pelusa... ...y he hecho andar la historia... ...entonces... ...normalmente... ...abro un cuadernito de estos... ...un Miquelrius... ...de ese tamaño... ...uso PC... ...tengo... ...un Mac... ...por aquello de... ...de que... ...hay que comprobar... ...antes de enviarles... ...a la editorial... ...que todo funciona correctamente... ...y que se abren las imágenes... ...y que... ...el... 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 ...el InDesign... ...no cambia las fuentes... ...y cosas de estas... ...pero... ...soy de PC... ...y siempre digo... ...si yo tuviera una moto... ...no es tal Rafa... ...no... ...por aquí... ...si yo tuviera una moto... ...nunca sería una Harley Davis... ...por manías... ...es decir... ...por manías... ...porque a mí... ...las cosas así un poco... ...guay demás... ...me producen repelús... ...soy de pueblo... ...soy así un poco... ...tal... ...entonces... ...entre una... ...molesquine... ...que está... ...cojonuda... ...es que no voy a criticar yo las molesquines... ...también tengo alguna... ...pero el Miquelrius... ...con el rollo aquí así... ...enteladito... ...que se va despellejando... ...se le van cayendo los pelos... ...estos tal... ...y los cantos se van... ...chafando... ...porque están hechos de otra manera... ...pues los Miquelrius me encantan... ...entonces abro un Miquelrius... ...y ahí voy... ...haciendo todo tipo de anotaciones... ...porque como ya sé... ...que tengo la pelusa... ...pues voy dejando que la pelusa vaya creciendo... ...normalmente esto lo hago... ...mientras estoy trabajando en otros proyectos... ...otros libros... ...o lo que sea... ...y entonces ahí voy haciendo anotaciones... ...de todo tipo... ...es decir... ...puede ser... ...un posible diálogo... ...puede ser... ...alguna imagen... ...pocas en general... ...una de mis manías... ...intento no dibujar nada... ...hasta que tengo la historia totalmente acabada... ...y sé cómo va a empezar... ...y cómo va a terminar... ...y cómo se va a desarrollar... ...evidentemente puede haber cambios... ...por supuesto... ...pero... ...digamos que... ...que la estructura principal... ...está ya establecida... ...¿por qué? ...eh... ...para mí... ...la escritura... ...es un proceso... ...complicado... ...es un proceso que tiene más... ...de intelectual... ...que de emocional... ...porque lo que pienso... ...yo no sé... ...habrá tal vez otra gente... ...que las palabras le salgan de otra manera... ...pero... ...yo tengo que hacer ese proceso... ...de doble... ...es decir... ...primero de codificación... ...y después de decodificación... ...pensarlo... ...esos sentimientos... ...ponerlos en palabras... ...traducirlos... ...colocarlos... ...y de hecho... ...tacho y vuelvo a escribir... ...y doy para atrás... ...y le doy vueltas... ...y si este adjetivo será el adecuado... ...si no... ...le doy muchísimas vueltas... ...en el dibujo... ...en mi caso... ...es todo lo contrario... ...el dibujo me sale con facilidad... ...prácticamente no boceto... ...eh... ...y además es como disfruto... ...con lo cual... ...y eso fue más por intuición... ...y después... ...me alegré de haber tomado esa decisión... ...me di cuenta que... ...si yo empezaba a dibujar... ...iba acabar condicionando... ...la historia... ...a mis dibujos... ...si de repente dibujaba... ...un caballo saltando... ...un muro de piedra... ...hostia... ...me quedó cojonudo... ...voy a hacer todo lo posible... ...para meter en la historia... ...un caballo saltando... ...yo vengo de la pintura... ...entonces... ...cuando escogí el cómic... ...fue para contar historias... ...cuando quiero dibujar y pintar... ...por el simple placer de dibujar y pintar... ...dibujo y pinto... ...entonces... ...lo que no quiero es... ...digamos... ...traicionar... ...ese impulso inicial... ...que me llevó al cómic... ...entonces... ...quiero que la historia sea autónoma... ...que funcione independientemente... ...del dibujo... ...por tanto... ...siempre espero a tener... ...cerrada la historia... ...y una vez que la tengo... ...es cuando empiezo... ...a hacer dibujos... ...para buscar... ...el estilo, el color... ...etcétera, etcétera... ...por lo que os digo... ...porque si no... ...sé que acabaría... ...trapicheando... ...y... ...dándole vueltas a la historia... ...para conseguir meter... ...ese personaje... ...hostia... ...que bien me salió... ...entonces... ...intento que no sea así... ...en este caso... ...eran... ...aproximaciones... ...algunos de los personajes... ...que ya sabía... ...que iban a participar... ...forzosamente... ...todos cambiaron un montón... ...menos este fulano... ...el Tomás... ...que este es... ...el primer dibujo... ...que hice de él... ...la primera versión... ...y que después... ...se fue manteniendo... ...durante muchísimo tiempo... ...eh... ...una vez que tengo... ...la historia clara... ...sí que empiezo a hacer ya... ...dibujos... ...sobre todo... ...pues eso... ...de ambientes... ...donde... ...lo voy a ir desarrollando... ...esta era la... ...la casa de Fidel... ...esta era una primera versión... ...de Fidel... ...que cambió muchísimo... ...pero sin embargo... ...la casa sí que después... ...ya prácticamente... ...acabó... ...en el mismo emplazamiento... ...y con la misma configuración... ...con muy... ...muy pocos cambios... ...y... ...sigue siendo la pelusa... ...que va creciendo... ...esto lo escogí... ...por el toque así... ...exótico... ...que... ...es también... ...una parte... ...los festivales... ...entonces... ...lo de los festivales... ...es algo... ...te mola mucho... ...los dos primeros años... ...cuando te invitan... ...a los primeros... ...talgo... ...que bien... ...me invitan... ...y te reciben... ...te llevan a un hotel... ...y tal... ...y después... ...según va pasando el tiempo... ...van aumentando los festivales... ...te llama el editor... ...y te dice... ...estaría bien... ...que fueses a este... ...ya... ...pero es que me haga mal... ...ya... ...pero estaría bien... ...que fueses a este... ...ya... ...pero estaría bien... ...vale... ...pues voy... ...entonces... ...de repente... ...eso ya empieza a convertirse... ...joder... ...dos horas aquí en Barajas... ...no sé qué... ...pierdes el vuelo de conexión... ...llegas allí... ...ay qué ganas tenía... ...de ir a Montreal... ...llegas... ...te vuelves... ...y no has visto Montreal... ...porque lo que has visto es... ...un aeropuerto... ...un hotel... ...un festival... ...has estado firmando... ...sales... ...cenas... ...te vas al hotel... ...y de repente... ...han pasado los tres días... ...bueno... ...mañana... ...a qué hora te recogemos... ...y dices... ...hostia... ...no vi Montreal... ...bueno... ...esto es así... ...con lo cual... ...los festivales ya... ...bueno... ...pero... ...pasas... ...muchas horas tontas... ...así... ...en aeropuertos... ...en tal... ...y... ...ratos muertos... ...en la habitación del hotel... ...donde puedes... ...o descubrir... ...un deporte... ...que se llama curling... ...y que es... ...tirar una tartera... ...que me paso en Canadá... ...y que dije... ...primero pensé... ...os lo juro... ...pensé que era una cosa cómica... ...es una parodia... ...que están haciendo tal... ...pero vi que... ...se lo tomaba muy en serio... ...y que había... ...público aplaudiendo y tal... ...y dije... ...hostia... ...no, no... ...es un deporte... ...y además... ...después me enteré... ...es olímpico... ...creo... ...vale... ...pues... ...o descubres el curling... ...o... ...coges el papel del hotel y tal... ...y sigues haciendo dibujetes y tal... ...este era en Corea del Sur... ...donde me invitaron a un festival de cine... ...y me dijeron... ...es en Seúl... ...y dices... ...hostia... ...por lo menos conozco Seúl... ...llegué... ...tal... ...me recogen... ...el coche... ...entonces salimos... ...tal... ...vas viendo Seúl... ...y dices... ...estaremos... ...haciendo así una circunvalación... ...pero ves que Seúl se va quedando allá... ...tal... ...pero no era eso... ...bueno... ...Seúl, Seúl... ...no... ...no... ...es en... ...no me acuerdo ya cómo se llamaba... ...tal... ...ah... ...y a cuánto está... ...a casi 500 kilómetros... ...hostia... ...vale... ...o sea... ...al final... ...no vi Seúl... ...por supuesto... ...fui al otro sitio... ...que era... ...Seongyong... ...o una cosa así... ...tal... ...que bueno... ...no tenía más cosas... ...el festival estaba muy bien... ...y era el más importante... ...decoré... ...no sé qué... ...no sé cuánto... ...entonces pasé muchas horas en el hotel... ...y aproveché para hacer... ...dibujetes... ...ninguno quedó... ...al final... ...de hecho... ...pero... ...veis que el Tomás este... ...el... 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 ...mala baba... ...pues... ...sí que... ...mantenía siempre el mismo tipo... ...en algún momento... ...empiezo a hacer pruebas de color... ...y tal... ...buscando a ver... ...qué es lo que puede... ...encajar mejor... ...con la historia que quiero contar... ...ahí sí que... ...normalmente... ...es la sensación de... ...de descarga de adrenalina... ...porque... ...son eso... ...dibujos muy rápidos... ...voy haciendo... ...manchando tal... ...y de repente haces esto... ...y... ...hostia... ...pues podría ir por ahí... ...no... ...entonces... ...ah... ...ya empiezo a depurarlo un poco más... ...eh... ...soy muy cutre... ...eh... ...aprovecho recortes de papel... ...tal... ...esto es una tirita así... ...que me quedaba... ...de allí... ...de recortar un... ...un canso en mi tintes de estos... ...y entonces hago esto... ...y digo... ...ah... ...esto es... ...así lo quiero contar... ...entonces... ...este es el... ...primer dibujito... ...ya digo así pequeñito... ...donde dije... ...ah... ...de esta manera... ...quiero dibujar Ardalén... ...y... ...y bueno... ...para mí ese momento es ya de tranquilidad... ...no como decir... ...bueno... ...ya está... ...decidido... ...eh... ...quiero que sea... ...eh... ...con... ...con... ...con esta técnica... ...sobre este papel... ...voy a utilizar pues eso... ...inicialmente... ...aguadas de acrílico... ...como si fueran manchones de acuarela... ...mezclando colores... ...sin tener prácticamente en cuenta... ...que es lo que... ...la imagen que va... ...encima... ...y después voy... ...metiendo impastos... ...de... ...de acrílico también... ...para ir creando las luces... ...y tal... ...entonces a partir de ahí sí que... ...es como si... ...eh... ...bueno... ...se abriese la espita... ...la sensación que tengo... ...y siempre se repite... ...es... ...hasta que llego a este momento... ...es... ...es... ...sudar y tal... ...ir al estudio... ...volver de mala leche... ...¿qué? ...¿qué tal hoy? ...ah... ...una mierda... ...ah... ...porque no sientes que avances... ...eh... ...y... ...no hay nada que... ...que te satisfague... ...le das vueltas y tal... ...y en mi caso por lo menos... ...a partir de... ...es como si... ...se abriese la válvula de la olla a presión... ...y a partir de ahí... ...es la sensación ya del chorro... ...entonces... ...de hecho... ...mm... ...hago... ...muchos de esos dibujetes... ...antes de... ...que después no van a servir para nada... ...y una vez que ya... ...lo tengo claro... ...pues prácticamente no le doy más vueltas... ...casi siempre... ...la primera imagen que... ...que tiene un personaje... ...ya me funciona... ...a mí... ...entonces... ...bueno... ...estas que son las hojas siguientes... ...ya se ve... ...que muchos de los personajes... ...ya están definidos... ...como después van a ser... ...Sabela... ...Celia... ...la tabernera... ...el propio Fidel... ...ya va teniendo... ...el aspecto que después va... ...va a mantener... ...e incluso personajes... ...que hasta ese momento... ...no había ni tocado... ...como el caso de la... ...del... ...hada esta... ...del agua... ...que... 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 ...acompaña a Fidel... ...en su parte onírica... ...pues... ...nada... ...ya de... ...esta es la única... ...hoja de bocetos... ...que tengo de ella... ...es la primera imagen... ...que tengo y ya... ...eh... ...porque ahí sí que... ...la cabeza... ...ha ido ya más rápida... ...que la mano... ...es decir... ...los personajes... ...ya se fueron construyendo... ...antes incluso... ...de que... ...de que... ...de que yo me pusieran... ...el papel a... ...a sacarlos... ...la... ...la tía de Fidel... ...que salen... ...en dos viñetas nada más... ...el médico... ...todos... ...pues... ...como mucho... ...es... ...uno... ...dos bocetos... ...simplemente la cara... ...y... ...y... ...eso funciona... ...las manías... ...después ya... ...entro... ...de nuevo... ...en una etapa... ...un poco maniática... ...que es... ...bueno... ...esta historia... ...se cuenta... ...es un supuesto pueblo... ...en los altos de alguna montaña... ...pues de Galicia... ...tal... ...y... ...entonces me planteo... ...esto es un... ...un día a cuatro... ...pues bueno... ...para... ...más o menos ser coherente... ...voy... ...a hacerme un... ...un mapa del pueblo... ...no... ...pues bueno... ...la taberna... ...la casa de Fidel... ...las casas de los vecinos... ...la casa del médico... ...la casa de Tomás... ...ah... ...qué pasa... ...en realidad... ...todos los que hacemos cómics... ...sabemos... ...que al final... ...salvo que hagas algo... ...muy gordo... ...muy gordo... ...muy gordo... ...muy gordo... ...el lector... ...eso... ...no lo aprecia... ...y de hecho... ...hay gente que... ...ni se molesta... ...en... 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 ...cuidar el fondo... ...o lo suprime... ...ya simplemente... ...es decir... ...pone la cabeza... ...y se acabó... ...o... ...incluso... ...no... 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 ...tiene una... ...especial preocupación... ...por el fondo... ...y funciona... ...perfectamente... ...bueno... ...Hugo Prat... ...se pasaba... ...los fondos... ...por el mismísimo... ...arco del triunfo... ...buah... ...le daba igual... ...con tal de que estuviese... ...y nos funciona... ...todo... ...y lo vemos... ...y nadie se para en una viñeta... ...y decir... ...no sé... ...aquí en la anterior... ...no hay record... ...eso... ...encomen no es tan necesario... ...pero a mí... ...a mí... ...me funciona... ...a mí... ...me ayuda... ...a narrar... ...es decir... ...cuando tengo que pensar... ...en que... ...Tomás... ...sale de la taberna... ...tal... ...ah... ...y se va solo... ...hasta su casa... ...y tal... ...me ayuda... ...el haber creado ya... ...ese espacio... ...y aunque... ...no sea necesario... ...para el lector... ...a mí me facilita... ...el ver rápidamente... ...que para eso... ...con cuatro viñetas... ...me llega... ...ah... ...puedo hacerlo... ...pum...pum...pum...pum... ...pasa entre las casas... ...tru...tru...tru... ...y ya está... ...entonces... ...al final esto en realidad... ...por eso os decía... ...es más una manía... ...que otra cosa... ...es una forma de... ...eh... ...facilitarme a mí el trabajo... ...yo estaba feliz... ...con este... ...ay... ...qué lindo me quedó... ...el pueblito... ...tal... ...la iglesia... ...el cementerio... ...estas cosas... ...tru... ...y por aquel entonces... ...cuando estaba aún... ...empezando el trabajo... ...fue el viaje este... ...a Canadá... ...a Quebec... ...y a... ...y a Montreal... ...y a Montreal... ...y en Montreal... ...me encontré con... ...con... ...loasel... ...y con Trip... ...que estaban empezando... ...el Almacén General... ...el Almacén General... ...y yo hacía mucho que... ...que no los veía... ...tal... ...entonces me dijo... ...ay pues vente al estudio... ...tal... ...que así lo conoces... ...allí... ...y llego al estudio... ...y me cuentan... ...no... ...estamos empezando... ...una historia así... ...de los... ...de la... ...de la ocupación... ...del Canadá francés... ...y tal... ...los... ...los... ...los primeros pobladores... ...y tal... ...que bueno... ...unas aldeas... ...así muy pintorescas... ...en la relación que se creaba... ...tal, tal, tal, tal... ...entonces veo una pared... ...con un dibujo así... ...menso... ...hecho de... ...de trozos de... ...dign a tres... ...dign a cuatro... ...tal... ...casas... ...el río... ...unos bosques... ...aquí otra casa... ...unos sembrados... ...no se que... ...las montañas... ...tal... ...pero era... La hostia. Y era así, bueno, ya un trozo grande. Y hostia, ¿y esto? Y era el que lo iba haciendo. No, voy haciendo el plano porque claro, es tan grande, claro, no era una aldea, ellos utilizaban toda una región. Y el tío se la dibujó todo eso, el día que lo ponga a la venta, ya ha ganado como a San General y Peter Pan y tal, la de Dios. Pero lo que pagará algún loco de estos coleccionistas por tener el plano dibujado por Loasel, que el final es tan grande como esta pared, es una cosa monstruosa. Ahí todo currado, los arbolitos, las casitas, aquí el perrito, tal, bueno, es la hostia. Y yo había hecho un día cuatro, estaba feliz. Volví con la moral por los suelos. Pero bueno, funcionar me funcionaba. De lo que sí se da cuenta el lector. Otra de las cosas del aprendizaje respecto a la memoria visual. Es jodida. Confiamos mucho en ella. Hay muchos autores de cómic que no conducen. Algún día harán un estudio neurológico para saber por qué. Hay otros que conducen y no deberían hacerlo. Pero, si ahora nos haced el ejercicio. Desde aquí, supongo que vivís casi todos, ¿no? En Palma o tal. Desde aquí hasta vuestra casa, no solo conocéis un camino. Conoceréis varias opciones. Podéis ir por aquí, por aquí, por aquí. Y estamos convencidos de que eso lo tenemos memorizado. Y de coña. Si hiciésemos un juego de estos de realidad virtual. Y alguien cogiese y filmase alguno de esos caminos. Que nosotros dijésemos, ¿no? Pues voy por aquí, por allí, trará. Nos lo hacen. Se lo mandan a un estudio de estos de efectos especiales, tal. Y allí en el estudio nos cambian, venga, por lo alto. El 50% de los edificios que hay en ese camino. Y nos lo ponen. Nosotros aquí sentados viendo el camino. Perfecto. Y nos funciona. Con tal de que hayan respetado tal buzón de correos, tal farmacia en tal esquina, tal Fénix Español en... Porque eso es lo que recordamos. Y además lo recordamos en secuencia. Cuando se conduce, eso se experimenta muy claramente. Es decir, no te sabes la carretera de memoria. Sabes que detrás de esta curva viene esa reta. Pero si la tienes que dibujar tú sobre un papel sin tener la información previa y la siguiente, no te sale ni de coña. Es decir, lo tenemos todo enlazado. En el lector de cómic le pasa igual. Y de repente, es que tenía una historia de 256 páginas donde iba a tener al lector todo el puto día. Que si en la taberna, que si en la casa de Fidel y en un par de escenarios más. Entonces, bueno, tenía que cuidar según qué cosas. Esta es más o menos el alzado del mostrador de la taberna. ¿En qué no se va a fijar el lector? ¿Qué no va a memorizar? Las botellas que hay en los estantes, evidentemente. No se va a fijar, ahí esta era blanca, la otra verde. No, ahí hay botellas, ya está. Con que vaya habiendo botellas cada vez que llega a viñetas donde hay eso, le funciona. Bueno, las cosas que hay por encima del mostrador, tal, va, es indiferente. ¿En qué se va a fijar? En el puto teléfono, en el jodido reloj. Y seguramente en la cafetera y en la caja registradora. Hay una, dos, tres, cuatro y hay detrás otra en el mismo plano, cinco lámparas. Si yo en vez de esas cinco lámparas, una vez pongo tres, otra vez pongo cuatro, el lector no se va a enterar. Se va a enterar de que las lámparas son así. Es decir, si de repente pongo una acampanada o tal, alguno puede decir, hostia, las lámparas no eran así, pero no va a contar mentalmente, son cuatro y una en la esquina y tal, para nada. Pero claro, que el teléfono esté aquí o aquí, alineado o no alineado con el reloj o tal, no sé el porcentaje. Pero hay un porcentaje de tocahuevos que sí que se van a fijar. Que sí que se van a fijar. Y entre ellos tú mismo. Entre ellos tú mismo. Entonces, esto de hecho está hecho a posteriori, cuando ya había hecho bastantes páginas. Y ahora veréis también, estos son dos muebles que hay en casa de Fidel llenos de cosas. Pues claro. ¿En qué se fija el ojo del lector? ¿En los libros y tal? No, se va a fijar en la caracola y en la estrella de mar. Está claro. ¿Y aquí? ¿En qué se va a fijar? En la radio, seguramente en el candil. Y ya dependiendo del lector y de si ha tenido o no ha tenido, igual se fija en la bolita esta de nieve con un paisaje. El resto de las cosas da lo mismo. Las puedes cambiar de sitio, pueden bailar tal, que no va a pasar. Gran problema. Cuando todo eso está constituido ya, entonces viene la última fase de subidón, que es la de la paginación, la preparación de las páginas. Esta fue la solución a la que llegué para conseguir seguir disfrutando cuando dibujo los originales. Para mí era un sacrificio inmenso el hacer un primer boceto, después dibujármelo a lápiz en el original, después pasarlo a tinta o tal, y después darle color. Entre otras cosas, porque siempre he tenido la sensación, y me imagino que sea bastante compartida, de que el único bueno era el primero. Y que después, cada vez que lo vuelves a tocar, es cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Y al final la solución para mí fue, vale, lo pienso todo aquí, esto es un día a cuatro, y en cada día a cuatro meto cuatro páginas. Con lo cual, todas las viñetas son chiquititas, no me permite hacer ni mucho detalle, ni mucho tal. Pero me queda muy claro dónde voy a colocar cada cosa, el tamaño que va a tener la viñeta, todo eso lo dejo ya aquí. Entonces, me pongo aquí la planificación, aquí tengo el original, y empiezo ya directamente a pintar, es decir, ni dibujo ni leches. Empiezo ya, con lo cual, no es, en puridad no es, un dibujo desde cero, porque en el fondo lo tengo ya pensado, pero no me estoy repitiendo, de tal manera que el primer gesto que sale es el que queda ya, es el bueno. Hombre, lo hago ahora, hace 30 años, bocetaba y tal, y tenía cuidado. De las 256, después lo veréis, tuve que cambiar una, una página, y hay unas cuantas viñetas que tuve que retocar, que lo hice ya digitalmente, porque había metido la pata. Pero, en lo que es el dibujo, pues así queda. En este caso, en trazo de tiza, por ejemplo, el trazo es acrílico ya, no es ni rotulador, ni pluma, ni nada, es ya pincel, con pintura, tal, y con eso hacía el trazo. Y aquí encontré una solución para buscar otro tipo de contornos que me funcionaba, que son los polícromos, los lápices estos de color que tienen mucha densidad, de pigmento, y tienen, bueno, son bastante blandos, de tal manera que sobre papeles porosos, como puede ser el canso mitintes, haces una raya, y eso se queda. Ya no la puedes borrar, por mucho que le des, la borras, pero queda una guarrada, queda el trazo, queda manchado, entonces, ya ni lo intentas, pues bueno, das el, entonces queda el gesto, es decir, y al final, a mí es lo que me funciona, incluso, aunque no sea perfecto, me parece mucho más vivo, que si después lo afino, y tal, y queda, entonces, para mí esto fue la solución, me curro mucho esa planificación, ahí tomo las decisiones, los cambios, tal, ahí no, pues esto mejor arriba, mejor abajo, tal, y eso me permite después, ya digo, dibujar y pintar directamente sobre el original, pero, de Bilbao, Bilbao no soy, de vez en cuando, hay algunas imágenes que digo, hostia, en fin, con red, ¿no? Porque, bueno, el picado este, con Fidel Niño leyendo los mapas, la tía metiendo dinero en el cajón, bueno, pues, me hago un dibujo aparte, para tenerlo claro, antes de hacer el original, bueno, al final era esta viñeta, bueno, que a veces, realmente es una cuestión psicológica, es que necesitas tener una apoyatura, porque lo piensas y dices, bueno, ¿qué tiene esta viñeta de muy especial respecto, pues bueno, no digo con otras de esta página, pero con otras para las que no has hecho boceto previo y tal, pues simplemente, que en ese momento, yo por lo menos no me sentía seguro, y necesité hacer el boceto previo. Terminado, se acaba ya la magia, bueno, pues la historia ya está contada, sabes cómo lo vas a pintar, tal, y entonces, lo que te queda son, pues, 256 páginas, para contar la historia, dibujándola día a día, tal, por eso intento disfrutar del proceso de dibujo y de pintura, que me quede ahí un, algo que me enganche y me tire, y me anime a ir al día siguiente otra vez al estudio, y no, bueno, casi, voy a ir hasta el banco, a ver si, a ver si el recibo de telefónica, bueno, el proceso es este, el que seguí en Arralén, el papel este, canso en mi tintes, bueno, los originales que están en la exposición, ese primer dibujo con el, con el negro de, 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 de polícromos, y le empecé a meter los blancos, pues no sé por qué, porque me parecía poca cosa, tal, y bueno, pues bueno, a meterle lucecillas y tal, con blancos, tal, y de hecho hay algún trazo de violeta, tal, un poco así enmarranado, por aquello de que, de que no fuera, demasiado limpio, y eso fue aumentando, fue aumentando, de hecho, veis que, van apareciendo muchos trazos de lápiz, de color, bueno, un tanto caótico y aleatorio, amarillos, azules, hombre, sí que, funciona un poco ya, como base de color, de lo que, voy a hacer después, y sobre esos trazos, el polícromos, tiene, ¿sí? ¿es que activación de un melo? para ver un poquito, ah, no, a mí nada, ¿no? ¿es que es eso? ¿es que es mejor, no? ¿aún no me sigue? no se puede, no se puede, porque el proyecto no funciona, es el mismo rayo, entonces, son lápices con mucho contenido, en cera y en materia grasa, con lo cual el acrílico, que va diluido en agua, pues los cubre menos, entonces, cuando empecé a dar las aguadas de color, que ya veis que son así, pues un poco a voleo y tal, que son manchas, que daba el efecto, de que aquellos trazos, pues un poco a voleo, que yo iba dejando por debajo, no quedaban en primer plano, pero no desaparecían, le iban dando, como una textura adicional al dibujo, y fue azaroso, es decir, me pareció que funcionaba muy bien, con una historia que hablaba de recuerdos, esa especie de malla que creaba, y que le daba, pues como una sensación, de leve separación de la realidad, como de avejentamiento de la propia imagen, y como veis, al final quedan muy presentes, esos trazos, bueno, no desaparecen con las capas de pintura, que le voy poniendo después encima, y esta sería, pues bueno, la última etapa ya de trabajo, con el color terminado, la que tuve que cambiar, aquí había días en que estaba más subido que otros, es decir, si lo piensas, dices, bueno, si después vas a estar pintando encima, vale, lo de los tracitos de color puede tener, pero bueno, pegarte este curre a meter tantos colorines y tal, que después van a desaparecer, que solo tú sabes que están ahí debajo, pero eso forma parte de lo que os decía, lo de la necesidad de divertirte tú, por lo menos, entonces, aquí, me la curré, más de 30 años haciendo cómic, llego aquí, esto es el original ya, es decir, el DIN A3, con todo el dibujo hecho, tal, aquí hablan los dos, me cago en la puta, habla el médico, y habla Fidel, y donde coño meto los bocadillos, que no me entro, entonces, podía, bueno, pues acabar la página y tal, recortar esta viñeta y tal, pero bueno, como iba más o menos sobrado y tal, la hago otra vez, es la única, esta página está, la conservo así en lápiz, entonces, la redibujé aquí, la hice otra vez, bueno, Fidel ya está más pequeñito, y ya caben, aquí un bocadillo, y aquí el otro, y ya está, ya pueden hablar, pues volvemos, si están aquí y aquí, podríamos medir, distancias focales, tal, a ver, cuál es la correcta, es esta o es esta, da igual, da igual, qué más da, el caso es que, nadie cuando llega aquí, tiene la extrañeza de decir, no puede, está, cinco centímetros más atrás, no, funciona, y ya está, como veis, el nivel de color ya baja, ya repetir sí, pero bueno, con menos rayitas ya, porque, total, ya sé lo que voy a hacer, y esta es la, la versión final, el dibujo de los muebles de la casa, hasta qué punto, se pueden hacer cosas, el mueble ese, veis que tiene, cuatro estanterías, la estrella de mar, la caracola, bueno, el compás, tal, entonces, llega Fidel, toca la estrella de mar, coge la caracola, ah, vale, sigo, esta no sé si es la página 24, cuál es, sigo, tal, llego a la cuarenta y pico, una cosa por el estilo, no, más adelante incluso, pues eso, llego a esta página, y me encuentro eso, y digo, hostia, cuántos estantes le puse al mueble, en otras viñetas, y me voy para atrás, y veo, joder, hay viñetas en las que tiene cuatro, y además, está la caracola en el estante del medio, y la estrella de mar en el de abajo de todo, y ahí en cambio, la estrella de mar está en un lado, y en el estante del medio, la caracola no está, en la segunda viñeta no hay caracola, ¿de dónde saca esta caracola? es decir, entonces, te entra la duda y dices, ah, lo notarán, pero tú sí, es decir, tú ya te has dado cuenta, ya la has cagado, vas a estar soñando con eso, entonces, ah, pues a ver, lo tengo que arreglar, tengo que arreglar, y entonces, fue cuando dije, mira, hazte un dibujito del mueble, para saber, dónde están las cosas, y entonces hice aquellos que os mostré al principio, y entonces, corregí, el mueble, pasó de tener cuatro, a tener tres estantes, y a estar la caracola en el del medio, la estrella de mar en el de abajo, y es digital ya, hombre, ahora que lo sabéis, me diréis, ah, se nota, pero cuela bastante bien, no, 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 y Fidel, pues Fidel, confieso que ni lo redibujé, es decir, corté, lo doblé, le toqué un poquito, y como es viejo, ya se sabe que vamos quedándonos embarados y tal, pues nada, ya está, y tiene lógica, claro, ya sabemos de dónde saca la caracola, no es que la llevara en el bolsillo, ni nada, pues la tenía ahí, en el mueble, y esto son las dos viñetas, y esta fue de montaje, esta es la primera versión, es decir, así está hecho el original, esto no lo repetí, ya estaba acabado, entonces tengo el original, lo escaneo, tal, lo monto, lo pongo en el InDesign, los diálogos, trotra, eso te funciona siempre, quiero decir, a ti te funciona porque llevas ya dos años metido en la historia, ya te la sabes, tal, y entonces tienes una inercia que te hace validar cosas que de repente no están funcionando bien, tardé en darme cuenta, de hecho, iba más avanzado, iba mucho más adelante, cuando de repente, pensé, vamos a ver, están hablando de que, en teoría, Fidel, cuando era joven, hacía, tallaba en madera, esos delfines pequeñitos, tal, y entonces, este que al final es el abuelo de Isabela, el recuerdo, el fantasma del abuelo de Isabela, le dice, coño, yo tengo uno de aquellos, me lo diste cuando, cuando te marchaste del barco en Cuba, tal, y se lo enseña, entonces, la mano del abuelo de Isabela, con el delfín que se acaba de sacar del bolsillo, y la mano de Fidel, que entra para cogerlo, coge el delfín, y lo mira, y dice, hostia, mira, pues te había hecho uno, tal, no sé qué, en principio, como que se lo devuelve, ¿no? Se lo devuelve al abuelo de Isabela, aquí continúa la conversación, hostia, pero lo tiene aún en la mano, hice la planificación, tal, y no me di cuenta de que se lo dejaba en la mano, que aquí se lo habían intercambiado, pero que aquí lo volvía a tener en la mano, entonces, tenía que hacer, ahí, un cambio para que funcionase, bueno, tuve suerte porque también, me encajaban bien las viñetas, pasé la viñeta del diálogo de Fidel para abajo, la del abuelo para arriba, invertí las manos, que estaban en el otro sentido, entonces, de repente, pues ya funciona bien, es decir, el abuelo se la pasa a Fidel, Fidel la mira, Fidel habla con ella en la mano, sigue teniéndola en la mano, aquí se la devuelve, y ya está. Entonces, funciona. Bueno, bendito ordenador, efectivamente, ahí, hubiese supuesto el tener, en este caso ya, que sí, que empezar de cero y rehacer las páginas. Y esta es ya la parte, por la cual, siempre le pido a mi mujer, que no venga nunca a este tipo de charlas y tal, porque es el vicio cuando nos ponemos así estupendos, ¿cómo es esto de perder tiempo? Exactamente, pues el ejercicio de procrastinación ya a tope, que es, tienes que hacer 256 páginas, tal, no sé qué, tienes fechas de entrega, tal, las editoriales están ya haciendo las traducciones, esto, lo que vas es buscando motivos para no hacer la página en sí. No, es que le voy a, entonces, en eso soy un campeón, soy un experto. Y aquí tenía, bueno, hay niveles entre los... Entonces, una de las cosas que quería hacer en Ardalén era ver hasta qué punto, con el lenguaje pelado que manejamos en el cómic, podíamos incluir otros medios de información, otra forma de darle información al lector, que no fuese chirriante, es decir, que no trabajase a contrapelo, que no sacase al lector de la lectura. Esto fue consecuencia de los intentos que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, alguna gente más y otros menos, pero cuando empezaron los medios digitales, ¡ah, qué cojonudo! Ahora poder usar sonido, poder usar efectos, tal, no sé qué, porque yo por lo menos no he visto nada que me resulte satisfactorio. Siempre me parecen, pues no llega a ser animación, no llega a ser, es decir, no es nada, sí, pues de repente el personaje hace así. Yo como lector de cómic no necesito que el personaje haga así y como espectador de animación necesito que el personaje haga algo más que así. Y con el sonido lo mismo, ¡ay, arranca aquí ahora el viento, pero sigue sonando el viento y yo ya quiero pasar a la otra viñeta! Cosas de estas, ¿no? A mí no me funciona. Y de hecho, después descubrí, dije, coño, pero si eso ya lo han resuelto y lo hacen mucho mejor, que son los videojuegos. Yo, de hecho, espero hacer algún día un videojuego para utilizar todos esos elementos, ¿no? El sonido, tal, la animación, una estructura narrativa así compleja, tal. Entonces, en Ardalén fui metiendo otras cosas que en otros medios no me funcionaban. Por ejemplo, la herencia. Pues la herencia da mucha información. El pliego, la cara y el embés del documento de la sentencia judicial de la herencia de Fidel da información social del momento, da información de cómo entienden esa herencia, la tía dirigía unos prostíbulos, entonces, de qué manera el Estado se apropia de aquellos beneficios porque los considera obtenidos ilegalmente, etc., etc., con lo cual lo desheredan, tal, no sé qué. Todo eso, pues bueno, lo consulté con un juez para que tuviese una cierta corrección legal y que fuese asumible. Eso en una película no lo puedes hacer. tú estás filmando y no puedes poner a un personaje a leer la sentencia durante cinco minutos por esta, tal, no sé qué, de término que los bienes de doña fulana de tal, en adelante, y no puedes poner el plano de la sentencia durante diez minutos para que el lector lo vaya leyendo, tal. Hostia, ¿en cómo funcionaba? Yo iba haciendo pruebas, imprimía así unas tal y se las daba a la familia, unos amigos y tal, ¿qué? Bien, hostia, está bien lo de la herencia, tal, hostia, y entonces me fui creciendo, metí a lo de la herencia, meto un par de artículos de una revista científica, una entrevista a una física cuántica, tal, no sé qué, Fidel ve libros de naturaleza, de aquellos así, de finales de siglo, de principios del XX y qué es con lo que él va a construir después sus fantasías y todo esto, y tenía un libro en casa, una maravilla, Monstruos del Mar, de 1800 y pico, de un francés, entonces me fui y tal, hostia, me faltaban, yo quería poner las mismas ballenas que Fidel veía en sus delirios, en sus sueños, ¿no? y no tenía, entonces dije, pues nada, me hago yo el grabadillo de las ballenas para meter, que lo piensas y dices, tío, necesidad, la justa, la justa, ¿no? Te pones porque te apetece liarte ahora durante dos tardes hacer la puñetera imagen de la ballena y aquí lo mismo, pues hay, las ilustraciones del artículo sobre el funcionamiento de la memoria, pues nada, pues venga, me pongo a hacer las cerecitas para que hay los recuerdos que se enlazan como las cerezas, tal, no sé qué, bueno, pues podría haber tirado de banco de imágenes seguramente o yo qué sé, pero nada, me curré las ilustraciones estas que si me las llegan a encargar no las haría nunca si me dijesen, no, tienes que hacer una cabeza de la que se ha, anda, vete a la mierda, pero, me las curro, esta es una locura, me cura el tío cantando, la guitarra, el helado, el osito, el pececito, tal, no sé qué, bueno, pues allí me lié y perdí, pero tardes y tardes, la entrevista, la caricatura de una tipa que no existe, tal, fue una locura, bueno, y esto ya fue el recoponostiófono, quería poner el atlas que después se le ve a Fidel leyendo en algún momento, tal, para darle un punto de verosimilitud a esa parte de la historia, busqué, 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 hostia, no conseguí ningún atlas de naturaleza ni nada de esto que me funcionara, entonces me acordé y dije, hostia, mi suegro tiene allí en la estantería un libro, efectivamente fui y tenía esto, pero era de historia natural, claro, el otro era un atlas de geografía, entonces, cogí el libro del suegro, le hice la foto, le cambié el color, le quité toda la parafernalia que tenía, le puse las letras en francés para que fuera más tal, le di volumen, sombritas para que quedara así el repujado ahí del dorado, le hice un sello, le di luces, le di sombras, tal, hostia, qué guapo me queda, tal, no sé qué, bueno, el puñetero, la cubierta esta de, bueno, no va para atrás, me llevó una tarde entera, una tarde, entre hacer el sellito, tal, no sé qué, no sé cuánto, y lo mismo, cuando llegaba a casa por la noche, qué, qué tal hoy, bien, 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 yo pensé, me pasé toda la tarde haciendo una tontería, qué, qué, el billete, el billete del barco, encontré billetes de primera de la compañía de la transatlántica española, pero de tercera solo los encontraba de compañías italianas y algunas inglesas, pero bueno, me hice una idea de cómo eran las estructuras de los billetes, entonces me curré un billete que es, billete de pasaje, tercera clase, con el número, tal, las letritas, todo esto está currado, la greca me la hice yo, y el, la caja, pues eso, fijándome, claro, metían la listilla esta, pero como era plomo no les llegaba, no casaba, entonces tiene que quedar ahí un trocito blanco, tonterías, tonterías absolutas, pero que era la forma de ir creando de vez en cuando algún huequecillo para hacer algo que no tiene que ver en realidad con la historia para aguantar tres años, que si no, a mí se me hace, es como una condena, suena a condena, ¿no?, de tres años y un día, pues bueno, vapor a Habana, tal, compañía de Transatlán, todo, todo, me lo ocurre todo, no lo digo como un mérito, esto es como cuando sales y dices, me llamo Miguel Anxopla y soy alcohólico, sí, no, esto es un juego escénico porque ella ya lo sabe, ella después vio el libro y dijo, y todas estas cosas cuando, ¿de dónde las sacaste? No, las hice, ¿cuándo las hiciste? Bueno, en fin, la letra del banco, me hice la letra, en el fondo es que me daban envidia todos estos que trabajan con documentación de verdad y que después te montan un libro y te dicen, no, fui a no sé dónde y en el archivo histórico de Simanca se encontró un papel, yo nada, no encontraba nada, entonces me lo inventé, hasta la firma del director del banco y las letras, bueno, esto ya es una tontería absoluta, hice los alfabetos, me puse, eso ya lo hizo más gente, le voy a decir, bueno, cada personaje que tenga su letra, entonces empiezas a mirar las letras que hay y tal, no me gusta, esta no se ajusta, esta tal, bueno, pues se la hago yo, claro, de repente dices, hostia, pero son un montón de personajes y al final acabé haciendo alfabetos de esos, pues debía hacer 10, me parece que son, pero después aparece lo de las traducciones, me cago en tal, francés y tal, aún tiran, bueno, tienen algunas las vocales estas fusionadas que hay que hacerlas, pero los nórdicos, me cago en tal, el holandés, de repente hacer, hay que hacer también la A con el cerito encima y con el rabito, no sé qué, tal, otra, eso sí que prometo que no lo vuelvo a hacer en la vida, que la rotulen ellos como bien puedan y se acabó. Y esto es el proceso más o menos, es de una ilustración, pero el proceso final, el dibujo inicial sobre el papel canso, las aguadas, perdón, los rayazos de color, las aguadas así un poco a voleo de las primeras capas de color, ya los primeros impactos y la imagen final. y ya para cerrar la lección de los nuevos tiempos en la edición del cómic. a mí en 30 años me dieron mucho la tabarra, me daba mucho la tabarra, yo reconozco que tampoco se lo ponía fácil, cada vez que hacía un libro y funcionaba, llegaba al siguiente, cambiaba de estilo, cambiaba de temática, pero hombre, ¿por qué no haces una serie? tal, no sé qué, entonces, ese tipo de presiones sí, pero después en lo que hacía con Ardalén dije, bueno, para evitarme berrinches que todos tenemos historial, quiero que el libro sea igual en todas las ediciones del mundo. Decidimos uno y ese, nada que el editor decida si más grande, si más pequeño, ahora lo amplío, ahora lo reduzco, ahora lo hago en versión pulga, ahora le doy la vuelta, ¿verdad? No, no, tiene que ser igual en todo el mundo, bueno, vale, se va a llamar igual, Ardalén, no hay ni traducciones, ni amor flamenco, ni leche, bueno, no os reís, yo tengo un libro que se llama Tangencias, que la primera edición en Francia se llamó Veneno de mujer, con lo cual, un libro que es, hombre, no voy a decir, pero los personajes femeninos son potentes, la mayoría de las veces son las tías las que dejan a los tíos, tal, eso es un libro de historias de rupturas, entonces de repente le llamas Veneno de mujer, claro, tenía en las filas un montón de lectoras que llegaban y me decían, el libro está muy bien, pero el título me cago en diola, no, pero es que lo puso el editor, ¿no? Y las historias que se llamaban, pues qué sé yo, una tangencia, esa otra tal, el editor le puso Amor flamenco, Lolita, tal, hostia, bueno, pues para evitar esas cosas dije, no, no, no se puede tocar a nada, vale, bien, pum, entonces esta fue la portada, esta es la portada, ya está, niquelado, entonces los franceses, nuestros amigos de Casterman, me llaman y dicen, Miguel, bueno, ya está todo listo, tal, ¿por qué no te vienes por París y lo revisamos para que esté todo como tú quieres y tal? Ah, pues vale, vale, muy bien, llego allí, yo esperaba encontrarme con mi editora, con Cristín, su asistente y poco más, pues como mucho que saliera alguien a saludarme y me meten en una habitación, hostia, 12 personas, joder, no sé, me van a hacer la ola o nada más lejos, no, no, me empiezan a presentar fulano el diseñador gráfico, fulano el maquetista, pero no es el mismo, no, no, uno es el diseñador gráfico, otro es el maquetista, tal, no sé qué, me engano, el que se ocupa, el comercial de Francia, sudoeste, fulanita, los medios digitales, estaba allí toda la editorial en todas las etapas, todos a opinar, todos a opinar, y entonces de repente, claro, cogen la portada y me dicen, bueno, esto no funciona, ¿cómo? No, no, esto no funciona y el que habla es un comercial, ¿y por qué? Primero, muchos azules, no me jodas, no, no, coge el libro que habían hecho una maqueta del libro, tal, me la pone así, tú a esta distancia, en una librería, no ves este libro, coño, pero, yo no creo que nadie se vaya a comprar Ardalén porque lo vea a 15 metros y lo llame como un faro, ¿no? Es decir, se acercará, lo abrirá y segura, igual no le gusta y lo vuelva a poner en la estantería, es que no es, no, no, pero es que no puede ser, no puede ser, porque el libro se tiene que ver y con estos colores, estas gamas, es que estas no se ven, no se ven, desaparecen, no, no, hay que cambiarle los colores y esto tiene que ser, pero estás de coña, ¿y tú, tú quién eres? No, yo soy el comercial de Francia noroeste, hostia, vale, y yo miraba para el editor, la editora callada, como una cabruna allí, no decía ni pío, ¿no? ¿Quién era la editora? Era Leticia Lehmann, ah, ¿y ella estaba? Pues yo con Leticia llevaba trabajando tropecientos mil años, pero ahí dio paso atrás y dejó que me comieran en plaza pública, bueno, vale, dejémoslo del color, a ver, ¿es el color? No, después, joder, un viejo, tío, un viejo y pequeñito, además, porque aún, si estoy en la edad, pero un viejo pequeñito con una caracol en la mano, es que eso, macho, eso no llama, no, pero es la historia, es que es lo que se cuenta, no, a ver, lo que tenemos que meter en la portada son las ballenas saliendo del bosque, hostia, para una escena que hay un poco sorprendente para el lector, si se la pones ya en la portada, desde la primera página, pues ya se está esperando algo maravilloso, es decir, una de las claves de la historia es que el lector se dé cuenta de que no está jugando solo en la realidad cuando lleve avanzada un poco la lectura, no en la primera página, no, no, pues la ballena, no, lo de las ballenas yo os digo que no, bueno, pues entonces, Fidel con la mulata está en la cama, pero tío, que es el final de la historia y es que no, tampoco es el, ah, pues no, no, es que tiene que ser eso porque tal, porque el viejo, es que lo del viejo, además, un viejo con esos peces horribles porque son feísimos, tal, parece una historia de miedo, coño, no, no es de miedo, pero, a ver, la sensación de soledad y tal, eso no le mola a nadie, eso nada, tal, entonces allí todos opinaban que son los de ventas, tal, no sé qué, y entonces el colmo ya fue el, el, el grafista cuando me dice, bueno, y el rótulo, la letra del título de Ardalén, es que es feísimo, ¿de dónde sacaste esa fuente? Es mi letra, es la letra con la que he rotulado, es, no, no, pero es que eso no está de moda porque tal, las fuentes que ahora funcionan son tipo estas y me enseñan, pero es que lo que pretende es ser coherente y que funcione, además eso en todos los países y me pareció que la mejor manera era precisamente quitarlo de asuntos de moda, de que sea una fuente que esté o no en primera línea, sino, pues bueno, es una letra hecha por mí y tal, no sé qué, y me dice, no, no, pero mira, hicimos pruebas y me empieza a poner unas letras que según él funcionarían de puta madre con un montón de cosas así churriguerescas, todas tenían un aire árabe, así les alargaban palitos y tal, no sé qué, entonces yo vi la clave y le dije, mira una cosa, tú te has leído el libro, me dice, bueno, no, porque yo dije, vale, las palmeras estas no son de Arabia ni de África, ni de tal, son palmeras del Caribe, es decir, esa letra de las mil y una noches es que no pega nada con el contenido del libro que la parte exótica transcurre en Cuba, en el Caribe, es decir, estas letras, ah, bueno, no, pues le damos otra vuelta, no, no le damos otra vuelta, bueno, al final, después de negociar durante meses para conseguir que respetaran el nombre, Ardalén, 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 ¿qué es Ardalén? Pues coño, como si le llamas Pocanichi, pues es, te inventas un nombre y es el nombre, no, pues que Ardalén, el lector francés no va a saber lo que es Ardalén, claro que no lo sabe, si me inventé la palabra, coño, ¿cómo lo vas a ver? Me inventé el nombre, no, pues a ver, le podemos llamar el Fidel y la memoria, que no, que no quiero, bueno, pues para conseguir que se llamas Ardalén, que mantuviesen tal, tuve que hacer esto. Entonces, hay azules, pero hay más amarillos, es decir, le subí así los rayos tal, metí algunos pececitos de colores, dejé este por lo menos, joder, el feo tal, y después les dije, bueno, en la cama no los pongo, no porque tenga ningún tipo que he dibujado y pintado cantidad de escenas de sexo y tal, pero me parecía un fraude para el lector, que no se espere que va a estar viendo tíos follando en la cama durante 256 páginas, porque solo hay una página en la que salga, entonces dije, bueno, pues vale, los pongo en portada, le teñí el pelo, porque si no, iba a tener un punto ahí, claro, porque no les puedes explicar, es onírico, no, pones un tío con el pelo blanco, de más de 70 años, de casi unos 80, abrazando una mulata, tal, tal, y entonces dije, bueno, pues lo pongo más o menos como sería en Cuba cuando se conocieron y se encontraron. el resto el resto lo pude mantener más o menos y mantuvieron el título. Bueno, fue la concesión al editor francés. Amigo, los otros editores fueron acabando la primera edición y me empezaron a avisar, vamos a hacer la segunda y va con la portada de la edición francesa que es mucho más chula que la que hiciste tú. No volvió a salir ya la primera portada, solo se conserva en la edición en gallego que tengo aún más peso específico, pero el resto, la de Norma, la francesa, la portuguesa, la alemana, todas han ido saliendo ya con la segunda portada. Pues ya veis, después de 30 años y de todo, de premios, tal, y tumba, llegan y te joden vivo y hacen, así que asumidlo que eso nadie está libre de que le metan la mano en la cartera. De las sordas juveniles que se van a suceder además eso, sí, 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 efectivamente. Con mayor o menor parsimonia, con mayor o menor timidez, con exhibición de respeto, a veces con respeto auténtico, pero vos, en mi casa particular, yo fui a hacer el directo de su vida abierto, viste, que viene de quién sabe qué universo desconocido, que en la época era blanco y negro, que no había computadora, y no había ni luz eléctrica, ni nada, digamos, el pasaje, el tiempo que te va, digamos, gastando, y a los ojos de las nuevas olas que se suceden, deseosas, esperanzadas, hay cualquier tipo con grietas en el conocimiento, del pasado, de la proveniencia de cada uno de ellos, tienes que solucionarte a las veces con intervenciones violentas, descanses, porque es el periodismo, no, nada, tú puedes, que tienes buena voz, tú tienes esa voz potente, José, pero yo no puedo, yo con esta voz de tenorino, no, no impongo nada, no impongo nada, claro, yo ahí, lo más que puedo hacer es amenazar, pues me voy, bueno, vale, pero eso lo puedes hacer una vez, no puedes estar todo el tiempo amenazando con que te vas, aquel día me fui, eh, que coste, de la reunión esta llegó un momento que dije, esto es surrealista, vamos, esos fantasmas administrativos de su OV, o sea, los vendedores del producto final, viste, lo que te consideran proveedor de producto, hemos tenido charlas en otro momento de la customer con gente que han traído para optimizar la empresa que está valiéndose por la ventana, viste, y traían a estos cazadores de cabezas que un día vendían sanchistas y así, tenían, sí, tenían que crear una caza editorial de escoyetas, era el mismo criterio despiadado de los cazadores de cabezas, optimizadores, aplicados a las diferentes mercancías que no eran proveedores de sueños dibujados, pero eran como sanchichas mentales, claro, sí, sí, y entonces, bueno, equívocos, equívocos están garantizados, que es una excelentísima, bellísima profesión, es la suerte que uno pueda haber tenido haber recibido una cuesta de talento alta, medio, y dale que te dale, y luego hay que ir con la calidad y eso pasa a ser. bueno, si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, pues, yo encantado, dime. una pregunta que tengo, que el canso mi pincel es de 150 gramos, 160 gramos, sí, es que no sé por qué no han hecho otros gramajes, porque si lo trabajas muy aguado, se, se, no, yo soy incapaz de eso, otros colegas lo hacen, yo creo que ya quedó bastante claro hasta dónde llega mi punto de, de profesionalidad, sí, sí, yo cuando veo guarnido, por ejemplo, guarnido se coge, dibuja enorme, tal, pone el papel, lo moja, tal, lo tensa, tal, yo eso lo hice una vez, digo, hostia, tengo que esperar que se seque, no sé qué, tal, después quitar con cuidado la cinta, guau, entonces, eso encanta también, se queda laveado, pues se queda, hombre, más o menos también vas controlando, no empapar demasiado, añadirle, pues algo de, de medium para que le dé también transparencia sin aguarlo tanto, tal, y de esa manera empapa algo menos, después hay otra cosa, después de pintado, que conserva, tiene muchísimo algodón, tiene mucho trapo, entonces, conserva mucho la humedad, si ha acabado con la superficie seca, lo deja, bajo unos libros, al día siguiente está prácticamente plano, es decir, se puede escanear sin que se noten sombras ni nada, pero desde luego así, niquelado como una lámina no me queda, pero bueno, los originales están en la exposición, no llaman la atención, no es una cosa así muy arrugada. ¿Más? ¿Qué tardes más o menos en hacer una página completa? Ya has visto que depende de cómo venga el viento, ahí puedo aplicar estadísticas, con Ardalén mantuve al final un ritmo de ocho páginas mensuales, incluyendo meter el billete, es decir, con todo ese tiempo procrastinado también, tal, me salieron eso, ocho páginas mensuales, que está bien, hostia, está bien, está bien. ¿Eso incluye todo el dibujo? No, no, todo, 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 menos la escritura. ¿No es la primera parte que dijiste? Sí, no, desde el momento en que os dije, me pongo ya a diseñar los personajes y ya, desde ese momento, ocho páginas al mes, porque eso es un proceso muy cortito, una vez que, que eso lo tengo claro, en una semana, tengo todos los personajes, tengo más o menos ya la idea de los espacios y nada, eso al final no influye prácticamente en el total final, pero la escritura de la historia no, la escritura aparte. ¿Y cuánto de escritura? De escritura fue casi un año, pero es que no lo hacía a tiempo completo, no lo hacía a tiempo completo, entonces ahí ya me costaría más trabajo ajustar cuánto le dediqué, pero me cuesta mucho más, desde luego, escribo, doy para atrás, muevo las cosas, para mí la escritura no es tan natural y tan fluida como el dibujo. ¿Por qué te diste a la página completa? Porque, es igual de difícil empequeñecer a ser joven digitalmente, por decir algo que cambia toda la estantería y moverte... Sí, sí, ya reconocí, empecé reconociendo que no había una motivación lógica, es decir, que eran manías. Me cabreó tanto que después de 30 años de experiencia, lo otro me parece lógico, imposible, no, ostia, se te ha escapado una cuestión eso de RACO y tal, pero que después de 30 años no hayas calculado de manera intuitiva correctamente el espacio de los bocadillos, es que me parece de pecado mortal, es decir, es como un cocinero que se olvida de echarle sal, ¿no? Se han entrometido los bocadillos. Eso, pero bueno, yo había llegado ya a una buena relación con ellos, nos respetábamos, pero... Yo hace mucho que dejé de escribir previamente el texto para ver el espacio que me iba a ocupar, ¿no? Ostia, ya lo calculaba eso intuitivamente y aquí, es que... Ostia, pero me fui por la pata abajo, es que no había manera, entonces dije, la tienes que repetir por... Fue una especie de penitencia, sí, 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 fue una especie de penitencia. Ahora mi esperanza es que haya algún coleccionista de estos medio venados que diga, tengo la página tal y voy a pagar cinco veces más que el original, que no lo hay. ¿Más? ¿Qué? No, pero no tiene ese punto de manía. Ya sabe lo que compra. Dime. Pero cuando escribes el guión te va a costar el nivel de paginación. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es donde... eso no lo puedo proponer como método de trabajo porque de hecho lo alargo muchísimo. Yo primero escribo completamente la historia en una cosa que se quede entre la narrativa y el texto teatral porque muchas veces lo que es es una sucesión de diálogos en un escenario que previamente definido, otras veces de repente es un texto largo hablando de las montañas, el viento, tal. Yo no consigo escribir directamente un guión ya estructurado ni un plot de estos como hace un guionista de televisión o profesionales del cómic que empiezan así, ¿no? Bueno, idea general, sinopsis, tal, y de repente ya una escaleta yo necesito ir metiéndome en la historia, entonces de hecho hago mucho trabajo que después es inútil, que son cosas que tengo que ir suprimiendo, ¿no? Que lo tengo que eliminar, pero bueno, que a mí me han servido para irme empapando en la historia que cuento. Otra pregunta, cuando estás haciendo los personajes imagínate que tienes que hacer un bar lleno de abuelos, ¿no? Y ya has hecho siete abuelos y ya no te entra ninguno más en la cabeza, ¿recubres a un periódico? Eso, la naturaleza nos da regalitos y a veces la clave es descubrir para qué sirven. Talentos de estos que son tontos, como el que le da la vuelta así a la lengua y acaba saliendo en la tele porque le da la vuelta a la lengua y dice, hostia, qué curioso, ¿no? Y le pagan porque le da la vuelta a la lengua. Yo, la cuestión del otro día, ¿con quién fue? Pues alguien que hacía mucho tiempo que no nos veíamos hay el... Joder, el autor este de aquí que hace superhéroes... Paco Díaz. No, Paco Díaz, no. ¿Quién? Guillén. Con Guillén, que habíamos estado juntos en Alemania, en Múnich, en un festival, pues ahora da cuatro o cinco años, ¿no? Según lo vi, hostia, hola, Guillén, tal, no sé qué. Joder, has adelgazado. Y Guillén me dijo, sí, pero un poquito, vamos, hostia, sí, adelgace unos kilos y tal, se me queda. Es decir, la cuestión de las fisonomías y tal, entonces, no tengo problemas, de hecho, era mi principal trabajo en Men in Black era crear personajes. A mí me daba vergüenza que me pagasen por eso, porque era como jugar, ¿vale? y los tíos alucinaban. A veces me pedían de más para ver otro camarero, bueno, pues otro, claro. Eso no me cuesta nada. Al revés, es que me lo paso pipa. Lo paso muy bien haciendo personajes, intentando que tengan una cierta personalidad y tal. esa es una de las partes divertidas. ¿Cómo llegaste al trabajo con Men in Black? Pues por el sistema Ludendorff, que es un día a las tres de la madrugada, porque los tipos no se fijan en la diferencia horaria ni nada, suena el teléfono y me dicen que hay un proyecto de animación, que si me interesaría, que si les doy el nombre de un agente, porque a ellos les da repelús tratar directamente con los artistas y nada, lo típico de secretismo, de bueno, es un proyecto, tal, porque la serie se empezó al mismo tiempo que la película. Era paquete completo, paquete comansi. Ellos empezaron, hacían la peli de imagen real y de hecho nosotros descubrimos que estábamos trabajando en Men in Black cuando de repente, claro, ellos acabaron mucho antes una peli que nosotros ni siquiera íbamos por el capítulo tercero y de repente empezamos a ver vallas en Los Ángeles, hostia, esto es lo que estamos haciendo nosotros, el negro, el otro, tal, y durante mucho tiempo no lo supimos. Sabíamos que era una producción de DreamWorks con Colombia Tristar y tal, pero fue así. Después allí descubrí, pues bueno, que los autores europeos en Estados Unidos nuestra cota es bajita, somos testimoniales, ¿no? Y yo sospecho que nos compran los que están en la industria, es decir, los otros autores y la gente de animación y tal, porque era imposible, es decir, por estadística no podía ser, si toda aquella gente leía mis libros, yo tendría que vender en Estados Unidos 300.000 ejemplares y no, estaban allí concentrados. Entonces, el director artístico, el productor ejecutivo y el mandamás de la Sony Corporation, que al final es la propietaria de Colombia, de tal, de los estudios y de todo, pues eran lectores míos y les moló el hecho, ah, pues podíamos cambiar y tal y entonces me propusieron, me propusieron hacer yo el diseño de la serie. ¿Y esto trabajabas desde España o ahí? Estuve allí cinco meses, acabé harto y firmé un contrato que era un listín telefónico de Barcelona y allí cometimos ellos un error y yo otro. El error de ellos fue que discutimos hasta cuando yo dije que me cogía un mes de vacaciones y bueno, yo creo que hicieron hasta para psicología o tal para entender para qué quería yo un mes de vacaciones. Pero de verdad y después me preguntaban pero en serio ¿qué vas a hacer durante un mes? Y yo hostia, ya te contaré a ti. Y el mes de vacaciones fue sin sueldo, es decir, tuve que hacer el trabajo, lo dejé adelantado, ellos no se podían creer que yo dejase adelantado el trabajo de un mes. Dejé adelantado el trabajo de un mes y ese mes no me lo pagaron. Pero bueno, hice el mes de vacaciones y después cuando yo llevaba allí ya cuatro meses que estaba harto de Los Ángeles y del ambientillo, California, precioso, pero lo que era la ciudad para mí un horror, hay gente que está feliz y entonces llamé a mi agente y le dije oye, revísate el contrato a ver si en algún sitio dice que yo tengo que estar aquí presencial, físicamente. Y dije hombre, ¿cómo no lo seguro? Y dije bueno, míralo. Y me llamó al día siguiente y me dijo no lo pone por ningún lado. Le dije bueno, pues diles que yo me vuelvo para Europa. Hostia, estás loco, esto va a ser un Cristo. Fue un Cristo porque se pusieron como motos pero bueno, al final tuvieron que tragar porque no estaba en el contrato, no les cabía además en la cabeza. Ellos pensaban en todo lo contrario, es decir, cómo deshacernos de alguien que ha entrado, ¿no? Pero alguien que está aquí que se quiera marchar eso y me preguntaban pero oye, ¿qué pasa? ¿te tratamos mal? Que no, coño, está muy bien todo y tal. Ponen dinero, no, pues a ver, podemos pagarte algo más que no es pasta, que tal, es que no me gusta estar aquí. Y después seguí, los otros prácticamente cuatro años ya íntegros los hice desde Coruña, desde mi casa. Ni volví a ir por allí, no fue necesario. De hecho, fue también como abrir la caja de Pandora porque a partir de la segunda temporada ya hubo mucha gente que no estuvo en Los Ángeles. Había australianos, coreanos, tal, y de hecho ellos también se dieron cuenta de que les funcionaba mejor. Mira, que se queden allí, no tenemos que pagar billetes de avión ni nada de eso. Entonces ya se deslocalizó el sistema de trabajo. ¿Algo más? No, altra vez te veo, cuando has hecho todas las ramificaciones de las páginas, el primer objeto que haces es en 4, en 94, me ha dado su sentido que todo estaba muy limpio. ¿No te reclanteas viñetas? Sí. ¿O has enseñado las bolitas? No, 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 están todas así. De hecho, alguna vez he pensado, hostia, igual podría tener chiste para muy poquita gente, pero tal, llegar a editar las planificaciones, que son, en el caso de Ardalén, que serán 40 páginas o una cosa así, no me acuerdo muy bien. No, no, hay algunas que son más guarras y otras menos, pero... La planificación, sí, es decir, los cambios que puede haber son de... Esto de ir un poco ya embalado y de repente poner una cara en una esquina en un primer plan y pensarlo y decir, hostia, no, borrar eso, pero bueno, como... Es que lo trabajo muy poquito, no, no... A mí eso me cambió mucho la forma de dibujar la primera vez que hice una sesión de firmas con San Moebius al lado. Eso, de hecho, fue un problema para la pobre gente que estaba... La fila de Moebius era infinita y en la mía pues había, no sé, ponle, 20 personas, seamos generosos, ¿no? Los pobres 20, esquiva la cosa lentísima, porque yo, en realidad, lo que estaba era mirando a Moebius que estaba al lado y Moebius, pues claro, cogía, miraba así el papel y le hacía... Hostia, ya está. Entonces dije, es que no es necesario más. Entonces, yo hasta aquel momento sí que bocetaba, tal, manchaba mucho, tal, no sé qué, y para mí me atrajo muchísimo ese esfuerzo. Ya veis que tengo una tendencia a focalizar mucho y siempre le insisto mucho a la gente, para mí, es como me funciona. La conexión, cerebro-mano. Entonces, al final es lo que entreno cuando hago bocetos, cuando estoy por ahí, me parece lo fundamental. Es decir, me gusta sentir y eso lo noto, yo creo que se nota. Me imagino que es como un deportista cuando sale a la pista y dice, hostia, hoy voy a correr de puta madre. Porque lo nota, es decir, hay algo en los músculos, tal, que le dicen que está todo en su punto, ¿no? Pues yo hago las dos primeras rayas y digo, guau, hoy tocó el día bueno, ¿no? Hay buena conexión, es decir, lo que pienso, sale. Y eso me cambió viendo al tipo aquel. La imagen que tuve fue, a este fulano se le caen los dibujos de la mano. Se le pone así la mano y le cae un dibujo. Hostia, me cago en la puta, es que es la hostia. Entonces, por ejemplo, cuando pinto, no, soy mucho más guarro, más busco y tal, pero al dibujar me encanta esa sensación, ¿no? de trazar y dejar que la línea aparezca. Entonces, claro, en las planificaciones que ni siquiera tengo la presión de que tenga que quedar perfecto ni tal, me quedan muy limpias por eso, porque tienen solo el contorno indispensable para que a mí me quede la información. De vez en cuando hay un número de teléfono o llamar a fulanito o tal, pero lo que es el dibujo queda bastante limpio. Es que todo lo que quieres es como de otra galaxia. No, pero eso no es nada bueno, no es nada positivo. Es decir, claro, a ver, la mayoría de la gente que yo admiro no trabaja así. Yo creo que lo único que importa es el resultado final. Entonces, la parte del proceso es importante para mí y puede tener una parte circense. Puede tener una parte circense. Es, pues bueno, cuando ves al negro de dos metros veinte quedarse dos segundos en el aire que no sabes cómo lo hace, girar así, tal, y tú. Al final lo que importa es ganar por 110 a 108. Quiero decir, es un deporte que consiste en eso, tal. Al final lo que importa es acabar el libro, que la historia, tal. Que el dibujo lo haya hecho de primera mano, de segunda, de tercera, haya necesitado hacer 15 bocetos previos. Eso es lo de menos. Por lo menos para mí, y hay cantidad de gente, ya te digo, que admiro, pero a muerte, y que incluso presumo de tener buen ojo y que me ha engañado. Por ejemplo, Carlos Nine, que me parece un portento, un portento, y yo pensaba que su estilo de dibujo sería así, es decir, cuando él dibujase, hostia, no, 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 es un tipo que necesita el tiempo, necesita hacer trazos, necesita ir buscando, tal, pero el resultado es, por lo menos a mí me parece asombroso, ¿no? Entonces, no, 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 son un poco todos los contadores de los tuyos, les meten a baja, les ponen papeles por detrás, cerros, pegados, sí, 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 bueno, ¿algo más? A la de una, como en las subastas, a la de dos. y, Gracias.